¡Oye, oye! Mi silla, sin que nadie se siente en ella Aquí quedará mi amor entre las paredes vienas Esa será mi casa cuando te vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te vaya yo El polvo sobre los muertos cubre nuestras sueños El viento corta el recuerdo llevándose nuestro amor El polvo sobre los muertos cubre el arco sobre la mesa Se apagará su luz y se enterrará una puerta Esa será mi casa cuando te diga adiós 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 Y algo sea el camino en mi desolación Y algo sea el camino en mi desolación Y algo sea el camino en mi desolación Gracias.